Amigos, muy buenas noches. Empezamos con el caso único de la mitad de un cantón embargada. En la provincia del Guayas, un juez dispuso el embargo de la mitad del territorio de Naranjal y con ello miles de viviendas y bienes públicos. Un insólito caso, Teresa. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. La población de Naranjal está indignada y exige a las autoridades respuestas ante esta situación. Consideran que pone en riesgo su patrimonio. Lenin Artieda nos tiene la reseña. Nunca antes se había escuchado de una ciudad embargada. Bueno, no es la ciudad entera, solo está embargada la mitad. Así lo dispuso un juez de El Empalme dentro de un proceso que se ventila desde el año 2004 por una deuda de dos millones y medio de dólares entre actores civiles. Una persona que dice ser dueña de medio Naranjal la puso como garantía. La deuda no se pagó y se sentenció el embargo del predio sin fijarse que se trataba de media ciudad. En total, mil doscientas cuarenta y seis hectáreas. Allí hay veintisiete lotizaciones y cuarenta y dos bienes del Estado. Hay escuelas, hay iglesias, hospitales, el cuartel de la policía, parques, mercados y miles de viviendas cuyos moradores con escrituras en manos se encuentran entre el temor y la indignación. Queremos una resolución inmediata, no queremos para después, cuando ya sea tarde. Nos quieren despojar de nuestro patrimonio familiar, patrimonio que nos costó mucho. El alcalde calcula que al menos cinco mil casas serían afectadas por este embargo, al que solo le encuentra un calificativo. Con ese dictamen de juez de embargo de media ciudad de Naranjal, que me parece de Ripley. Contaba que se han hecho ya las consultas legales del caso y que se tomarán medidas inmediatas porque a nada de esto le encuentra sentido. El juicio recién nosotros lo conocimos hace quince días, cuando ya salió a remate. Nunca antes se nos hizo conocer cuando nosotros somos parte afectada directa, porque nosotros como municipio somos dueños de las calles, de los parques, de los mercados, del hospital, de todo eso es bien público. Entonces nosotros fuimos obviados, ahí se ve la fraudulencia de este juicio. Y aunque las partes involucradas en el proceso judicial que terminó en embargo aún no se han pronunciado, desde el municipio señalan que por lo pronto van a pedir la cancelación del embargo por parte del registrador de la propiedad y que también solicitarán la reapertura del proceso como terceros afectados. Que él es el alcalde de la ciudad completa y no de medio Naranjal.